¿Te encantaría realizar y dirigir videoclips para artistas? ¿No sabes cómo empezar? Acompáñame en el vídeo de hoy y te enseñaré cómo hacerlo. En el vídeo de hoy os voy a enseñar mi método de trabajo para realizar un videoclip. Vamos a analizar algunos de mis proyectos y voy a daros consejos para que conviertas tus videoclips de esto a esto. En primer lugar nos llega una canción o single. Esa canción corresponde a una tendencia. Pop, trap, urbano, flamenco, hip hop, reggaeton, etc. En ese mismo momento vamos a tener tres fuentes de inspiración para crear nuestro proyecto. La instrumental, la letra y una idea previa del artista. Con esto daremos forma a nuestro videoclip. Pero hay muchos estilos de videoclips, tratamientos de la imagen, dirección de fotografía e ideas. Por eso la comunicación entre el equipo y el artista tiene que ser muy importante. Porque si no, nos podría pasar como en este ejemplo. Vamos a imaginar un paisaje. Te voy a dar tres segundos para que imagines un paisaje conmigo. Uno. Dos. Tres. Este es mi paisaje. Quizás no se corresponda con el tuyo. Y las posibles variaciones sobre ese paisaje serían bastantes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando empezamos el proyecto y empezamos a soltar ideas, es importante tener una buena comunicación entre artista y director. Mi primer consejo. Yo utilizo la herramienta de Pinterest. Es un buscador donde podemos usar imágenes y guardarlas en una carpeta. Aquí podemos recopilar varias ideas desde el vestuario, pasando por localizaciones y maquillaje. De esta manera el artista y el equipo tendrán una visión común del proyecto. Desde maquillaje hasta el director de fotografía. Elegimos el tratamiento visual y posibles soluciones a la idea planteada por el artista. En el siguiente paso vamos a volcar la canción dentro de nuestro programa de edición. Yo en este caso uso Premiere. Divido cada parte de la canción en cachos. Intro, estrofa A, estribillo, puente, estrofa B, estrofa C. Una vez que tenemos estas partes definidas, vamos a marcar y a observar los distintos elementos, como las pulsaciones por minuto, el tipo de composición de batería, los instrumentos y la voz. Nos van a marcar qué tipo de ritmo audiovisual queremos, como en este ejemplo. Podemos ver que a cada golpe de batería se introduce un cambio, un zoom, una imagen movida. Movimientos y acciones bruscas por parte de los personajes, dando dinamismo y sobre todo coherencia con la canción. Veamos otro ejemplo. A veces ocurre que una canción como la que acabamos de oír, que tiene una batería bastante espaciada entre bombo y caja, en el ritmo visual se hace un montaje rápido con varios cortes, para dar energía y compensar con la música. Vamos a ver un remix de la canción, pero con un pulso distinto, y veremos como la imagen se adapta. Ya tenemos la idea y la música bien organizada. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora viene uno de los más interesantes y a la vez uno de los más complicados. Buscar localizaciones y sobre todo en tiempos del COVID es una de las cosas más complicadas que hay. Requiere negociación, organización, puesta en escena y optimización de los recursos. En este tutorial te daré unos consejos que te van a ser muy útiles. En primer lugar, vamos a realizar un storyboard. Básicamente es nuestra idea, llevada la imagen o el dibujo, y montada sobre nuestra canción. De tal manera que vamos a poder llevar un seguimiento de todo el proceso creativo. Al mismo tiempo, empezamos a buscar localizaciones y ver qué tipo de objetos y arte nos hace falta. El storyboard, al igual que ejemplos realizados con tu móvil, te sirven de prototipo para realizar un trabajo profesional. Aquí te voy a dejar unos ejemplos. Esto sería la versión de storyboard. La versión de móvil. Cámara, acción. La pantalla, el día del rodaje. Y la versión final. A continuación, te voy a dar 7 consejos. Pero antes, déjame decirte que en un vídeo de 10 minutos no se puede enseñar años y años de experiencia. Por eso estoy creando la comunidad de la Review Cámara, con cursos online y formación presencial. Con una manera de enseñar y aprender como no se ha visto hasta ahora. Vamos a ver los 7 consejos para que un videoclip se vea caro y no te cueste caro. Consejo número 1. Aprovecha al máximo la localización, con ángulos, cambios de composición y distintas perspectivas. Por ejemplo, en esta escena usamos el espacio para la llegada, la huida, la pelea y el lyrics, cambiando colores y planos. Consejo número 2. ¿Qué hay mejor que una cámara? Dos cámaras. Siempre que puedas, hay escenas que te conviene rodarlas a dos cámaras, como esta. La cámara A graba la escena al completo. La cámara B graba el detalle en tiempo real. Con dos cámaras se ahorra tiempo y se aseguran movimientos más naturales, ya que no hay que repetir. Consejo número 3. Siempre que negocies una localización, ten en cuenta esto. No nombres al artista en la negociación o es posible que el lugar que vas a alquilar empiece a subir y a costar muy caro. Hay personas que piensan que artistas que tienen millones de reproducciones también tienen millones de euros y puede acabar todo un poco mal. Consejo número 4. Actores y extras enriquecen mucho los videoclips. Si no, mirad esta versión y la versión original. Esta es la versión sin extras, sin best voice, sin director de fotografía, cámara, script, departamento de arte, sin localización. Quizás por eso se ve un poco vacía. La siguiente versión es una versión con todo. ¿Se nota la diferencia? Consejo número 5. Un videoclip tiene muchos imprevistos y es importante tener un apoyo en documentos, en la figura del script o persona delegada, a qué controle que se van cumpliendo todas las escenas. Te va a ahorrar dinero, tiempo y disgustos. Consejo número 6. Si tienes pocos recursos para realizar un videoclip, te voy a dejar información muy útil aquí. Es un curso gratuito sobre iluminación con luces económicas. Consejo número 7. Convierte cada videoclip en algo único, pero dentro de la tendencia actual. Crea el videoclip favorito para el artista y sus fans, de tal manera que lo recuerden siempre. Te quiero dejar una conclusión muy especial. En general, dirigir y rodar videoclips ha hecho que conozca personas y lugares maravillosos. Lo más bonito de todo es ser partícipe y cómplice, junto a los artistas, de lo que es y será su presente y futuro. Debes saber que cuando se realizan videoclips, se está participando en algo más grande. Se está participando en los sueños de una persona y un equipo. He visto crecer artistas desde el inicio de su camino hasta la realización del mismo. Lo que me ha hecho comprender que con esfuerzo y dedicación, todo llega. Si tienen cualquier duda, les espero en nuestra comunidad de Telegram. Te dejo el enlace aquí abajo. Si se te ha quedado corto el vídeo, te dejo otro por aquí. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.